Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy estamos acá en otro video de qué es mejor, el día de hoy estoy solo, no acompañado, ¿por qué? Porque le dije a mi amigo Rafa pero tuvo que salir, así que bueno, no se preocupen chicos, tal vez si para la próxima semana que viene haga el video con Rafogos Y bueno chicos, el día de hoy estamos acá en qué es mejor, si el K-Strux mod o el K-Mod, bueno K-Mod, que son muy similares, de hecho son muy 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 parecidos Este video lo había hecho ya mi amigo Rensot pero por ciertos motivos lo quise volver a subir yo con mi punto de vista y con mi opinión ¿Por qué? Porque yo ya tenía previsto hacer este video antes de que lo subiera mi compañero Rensot pero me ganó la idea de haberlo subido, o sea me ganó la subida de video Así que bueno chicos, vamos a ver qué va a pasar y me están llamando por Twitch Bueno chicos, resulta que me estaban llamando por Twitch y después me mandaron mensaje y la persona que me mandó mensaje fue el señor Rafa Así es que mandamos a traer al señor Rafa, estaba comiendo, estaba teniendo un buen apetito el día de hoy, pues creo que lo interrumpimos Interrumpimos a Rafa, también estaba teniendo un sueño, ahí tenía un sueño todo húmedo Así que bueno chicos, el día de hoy estamos acá en la comparación del Case Mod y el Case Trox Mod Rafa me ayudó más o menos a instalarme cada mod Rensot también me había dicho pero como que no lo había entendido a Rensot, aparte de que habla bien Rensot Y pues bueno chicos, ya estamos aquí, al principio voy a hacerle tipo review al Case Mod Este fue un mod que se hizo hace poco tiempo, no tiene mucho como el Case Trox Mod, pero igual es Prácticamente son lo mismo, son muy parecidos, así es que tienen la misma función que es ver cuántos clics por segundo haces Por ejemplo ahorita yo estoy haciendo clics normales, mis clics normales son entre 9 y 10 como pueden ver ahí A veces 11 y así, y también pueden ver A veces usa, a veces usa, a veces usa esta cosa llamada autoclick, no sé si alguien lo conoce A lo mejor y no lo conocen pero igual Ok, después de que Rafa me expusió en mi propio video Pues vamos a continuar con la review de este mod, como pueden ver del lado izquierdo De hecho pueden mover al lado que ustedes quieran la cosa de aquí Que es todo el mod como tal Me puse, me activé la opción de los FPS que es aquí en ajustes gráficos En otro y en medidor de FPS que hay muchas personas que me preguntan Cómo me puedo poner el medidor de FPS y pues es así chicos, es simple Y pues bueno, ahí pueden ver abajo de las teclas que presiono Porque también puedes ver qué teclas presionar Abajo de eso puedes ver cómo mueves tú el ratón Eso me hizo algo muy innecesario Después van a inventar mods de qué estamos pensando Después de no sé qué, o sea, van a sacar mods para todo La otra vez le comenté a Rafa que falta que saquen un mod para escuchar música dentro del juego Y eso va a ser un poco raro pero igual sería una buena idea Pero no sé, a ver, ok Vamos a poner barra key mod y pueden ver que aquí tenemos toda la configuración Por ejemplo yo puse, por ejemplo aquí tienen un texto que pueden poner el texto que quieran Yo puse que suscriptores y corazoncitos, pueden ponerle ustedes lo que quieran De hecho cuando iba a grabar con Rafa iba a poner suscríbase a Rafogos Pero como se fue y me dejó, es que Rafa es bien troll Pues lo cambia a los que suscriptores Y también pueden cambiar cualquier color de aquí Aquí pueden configurar el color Yo en estas cositas les puse naranja y después amarillo para que se vea un poco raro Y que combinar un poco Pero bueno, aquí pueden poner el texto que quieran Aquí obviamente el mod está en inglés porque los creadores fueron personas de habla inglesa Y como pueden ver pues pueden poner lo que quieran Y en caso de que lo quieran poner como tipo de colores Le pueden poner así rainbow y va a ir cambiando de colores Por ejemplo esta parte que es edit divider Es la barra que divide, pues irá cambiando si lo ponen en rainbow Pero si no, pues obviamente se queda en el color que ustedes lo seleccionaron Aquí está todo lo que pueden editar Pueden editar el click por segundo Bueno obviamente no van a poner más clicks por segundo Solamente van a editar la parte en la que dice los clicks por segundo Los colores y también si lo quieren poner en rainbow o no Pero bueno, yo no les recomiendo que lo pongan en rainbow Porque no sé si esto genere lag No sé, yo por ejemplo estoy jugando en un mundo plano Y sí, parece que es un mundo vacío Pero no es plano Puse los vidrios transparentes El suelo es de vidrio Y bueno, así se ve súper bien El paquete de texturas tal vez lo estaré dejando en la descripción Pero bueno, creo que vamos a pasar por el Case Trox Mod chicos Porque este ya no tiene tanta ciencia Y el Case Trox Mod tampoco Pero igual hay que hacerle una review Ok, ya nos encontramos acá con el Case Trox Mod Y vamos a ver si es verdad que es bueno el mod o no O es algo inservible Pero bueno, como pueden ver aquí No les puedo mostrar mucho, mucho a detalle Cómo es el Case Trox Mod Pero lo que les puedo decir es que hay el mod como tal Lo pueden descargar y pueden hacerle muchas cosas más Que con el J3 Porque yo ahorita estoy usando el J3 Ultimate Y lo que hace el J3 Ultimate es que me da una versión del Case Trox Mod Creo que sí O si me estoy equivocando Pues me gustaría que me lo dijeran El Case Trox Mod es lo mismo Les enseña qué teclas presionan Les enseñan los clics que hacen por segundo también Qué clic están presionando Si el izquierdo o el derecho Pero al igual que el Case Mod El clic derecho no aparece cuántos clics por segundo hacen En una actualización que hicieron del Case Trox Mod chicos Sí se puede saber cuántos clics por segundo haces con cada clic Por ejemplo, con el clic izquierdo te aparece aquí Que hago 9, 10 y así Pero con el clic izquierdo no aparece Y con la actualización que yo les digo Sí te aparece cuántos clics por segundo haces Y hasta puedes cambiar las teclas de colores Y todo eso A mí en lo personal no me gusta nada que cambien las teclas Porque, bueno, que las cambien de colores ¿Por qué? Porque se ve muy feo Se ve como que muy... No sé, muy ordinario Bueno, a mí no me gusta Me gusta así dejarlo como por default También pueden cambiar de posición el mod Pero a mí me gusta esta posición Porque como que no estorba mucho la pantalla Pero bueno chicos En conclusión Yo pensé que este video iba a ser un poco más corto Porque no pensé que le fuera a sacar muchas cosas Como tipo tema de conversación sobre estos dos mods Porque son muy parecidos Pero sí tienen su diferencia Lo que a mí no me gusta del Cave Mod Que es el primero que les enseñé Es que abarca mucho, 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 mucho espacio de la pantalla Y eso no me gusta nada Se me hace algo también muy inservible La forma que tiene para... Bueno, la opción que tiene para que podamos ver Cómo mueven el mouse Eso se me hace muy inservible De por sí las teclas que presionan Se me hace algo inservible Pero bueno Espero que les haya gustado este video chicos Espero que más o menos se haya entendido esto Espero que su conclusión de ustedes Sea algo mejor que la mía Porque creo que la mía no se entendió mucho Mi conclusión es que El Cave Strokes me gusta un poquito más ¿Por qué? Porque no te abarca tanto espacio en la pantalla No me gustan a mí las cosas Que te abarcan tanto espacio en la pantalla Y aparte que sean cosas muy coloridas Por ejemplo El otro mod Te aparece la opción de ponerle colores Y creo que por default es azul Así es que Bueno Ese es un color También el blanco y el negro son un color Pero se ven como que más formales O algo así Así es que bueno Espero que les haya gustado este video chicos Si tienen una conclusión distinta Que lo más seguro es que sí Me gustaría que me la dejaran en los comentarios Muchas gracias por acompañarme Rafita Por haber comido en mi video De nada De nada dice el Rafa Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Ahí para cuando quieras Gracias Rafa ¿Puedo contar contigo Rafa? Sí papu Siempre Es que bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós